Simplemente he extraído así rápidamente de internet algunas de las cosas que hay, digamos, sobre mí y las he mezclado con la idea inicial, que era una asignatura que he estado impartiendo estos dos últimos años sobre desarrollo local. En realidad la asignatura no tiene ese nombre porque se imparte en ciencias políticas y la ha creado, digamos, la Facultad de Derecho, pero de alguna manera es una excusa para contaros, digamos, lo que yo pensaba. Bueno, os voy a contar un poco, en lugar de la asignatura y, digamos, cosas de internacionalización, os cuento un poco mi vida y así entenderéis por dónde se puede ir desde la perspectiva, digamos, de la experiencia. Aquí os estaba comentando, este es el currículum que tengo del año que hicimos la conferencia de la UOS, de la Conferencia de Cibernética Internacional y entonces ahí está mi primera salida en el año 92, que fue precisamente Italia. Entonces ahí aprendí, bueno, en realidad aprendí italiano aquí por casualidad, porque estábamos entrando en la Comunidad Europea, había que aprender idiomas. Yo había estudiado toda mi vida inglés, no aprendí nada de inglés en toda mi vida. Eso es una de las cosas que quería, digamos, comentar. Se trata no de aprender el idioma, sino de aprender en el idioma. O sea, es un tema, sobre todo, yo lo voy a enfocar como cultura, pero no quiero entrar, digamos, sobre lo que significa cultura, lo que significa interculturalidad, porque, de hecho, el debate español está muy lejos del americano y ahora entenderéis por qué conozco el americano también. Vale, entonces toda, digamos, mi vida en el extranjero, podríamos decir, se circunscribe a que sale una normativa de la Universidad de Valencia, una cosa muy rara, innovadora, súper innovadora, que es que nos obligan a los profesores ayudantes a, si queremos tener futuro, salir al extranjero. En aquellos momentos era el extranjero, luego yo tuve compañeros que fueron a la Politécnica un año y, claro, digamos, luego degenera, digamos, las buenas ideas a veces se convierten en algo interesante, ¿no?, de los resultados posteriores. Bueno, este profesor que salió enfrente, digamos, un año, ahora está dando clases en una universidad francesa. Luego no fue tan malo, digamos, desde su perspectiva. Pero nos impidió hacer la carrera, digamos, del estilo antiguo. Entonces yo, ese año, por casualidad, que salió justo cuando acababa el curso, me había apuntado a la Escuela Oficial de Idiomas y estaba aprendiendo francés, porque el francés tenía futuro entonces, como el lenguaje de la diplomacia todavía europea y a nivel internacional, porque los americanos estudiaban francés, ¿no?, iban a... también tenían mucho contacto y muchos intereses con el Quebec, digamos, canadiense. Ahora hay una situación, igual que con el catalán, de mucha tensión y diferente, porque han sido casi ya colonizados los canadienses por los americanos en el modelo económico, ¿eh? Cuidado, no en el modelo cultural. Entonces, lo que se estaba comentando. Yo salí, digamos, a Bolonia ese año porque me apunté a francés y para no perder el tiempo de ir todos los días una hora a clase en la Escuela Oficial de Idiomas, pues me apunté también a otro idioma por rellenar, ¿no? Y entonces salía en la tele un anuncio, el italiano es fácil y es divertente. Pues vale, ¿no? Eso está bien. Y es una experiencia muy buena y me gustó muchísimo, por casualidad, por supuesto, porque en principio la clase se iniciaba que el profesor nunca hablaba en español. Las profesoras, porque era un grupo de profesoras muy buenas, innovadoras también. Tuve suerte en ese sentido porque, de hecho, mi primera clase de italiano en castellano fue el quinto curso. O sea, no tenía sentido, pero había un profesor que todavía, digamos, usaba el viejo sistema porque ellas no le dejaban los materiales, no compartían, digamos, había una guerra departamental típica, ¿no?, de que todos, digamos, conocemos cómo funciona. Bueno, entonces ese año estudié francés, estudié italiano, aprobé francés. En italiano saqué un 10 y salió una beca que se podía ir a Italia o a donde fuera. Al extranjero. Y nada, me fui a Bolonia, estuve allí tres meses y ahí empezó, digamos, mi baja cultural. Me interesaba el medioambiente. Yo tenía, digamos, la opción de hacer la tesis de medioambiente, pero acabé haciéndola de una palabra, digamos, que era italiana, un concepto que era italiano y que luego tuve que volver en el año 95 para, digamos, profundizar. Que es, ahora lo comentaré, la palabra distretti industriali, ¿no?, que son los distritos industriales de los que la comunidad valenciana es muy famosa, aunque vosotros, si no sois del área de la economía, no tenéis por qué conocer. Pero seguro que sabéis que hay un pueblo donde se hacen juguetes, otro pueblo donde se hacen zapatos. Y aquí, digamos, en Castellón, mi tesis era sobre el azulejo de cerámica, que antes se han hablado de los manisetes y todas esas cosas. Vale. En principio, lo que os comentaba. Aquí, digamos, di el salto, el gran salto, fue en el año siguiente, que fue la foto de la izquierda, es 10 años antes de la foto de la derecha, más o menos, ¿no? La primera foto es en un instituto de Beverly Hills, porque había una opción, digamos, de que yo estaba como profesor, como visiting school, como profesor invitado, no, no es profesor invitado, como investigador invitado, entonces en la Universidad de California de Los Ángeles. Era la segunda salida que hacía California, el año anterior, no en la anterior, había estado en Berkeley. Y entonces, nada, hubo una oportunidad de, vamos a ir a la calle, a la comunidad, y entonces ofrecían a los profesores extranjeros si querían contar algo, digamos, en un instituto. Y yo fui allí, me tomaron una foto, y eso salió publicado en Daily Bruin, en el journal de los Bruins de allí, de California. Y al año, 10 años después, ahí estoy, digamos, con la que es mi pareja, una de ellas, que las dos son chinas, pero una es más, una es americana, pura americana, ¿no? Mi pareja es peruano-canadiense, americana, en el sentido yankee, y la palabra traducida sería American, ¿no?, que sería estadounidense. Entonces, en principio, yo ahí estoy en Carolina del Norte, y he dado ya un par de vueltas por Estados Unidos en esta experiencia. Entonces, lo que os decía, y finalmente, ahora ya, pues, damos, digamos, un sentido multidisciplinar a lo que es la cuestión de la educación, y yo soy muy partidario, lo que pasa es que a la universidad le cuesta mucho. La universidad sigue anclada en el pasado, en la, vamos a decirlo así, el mundo disciplinario, ¿no?, el mundo newtoniano, el mundo antiesteniano incluso, aunque Einstein ya podía ser incluso pasado, y le cuesta mucho el cambio, ¿no? Pero la Unión Europea, hace poco, los últimos, digamos, programas europeos, han dicho que o es multidisciplinar o interdisciplinar, como queráis, o nada, ¿no? O nada, o no se da el proyecto. Entonces, tú te puedes gastar dos millones de euros, pero tiene que ser interdisciplinar o multidisciplinar, y eso es un gran abordaje. Ahora tenemos que llegar a la transdisciplinaridad, que ya es, digamos, un paso mucho más lejano. Vale, entonces, aquí lo que os comentaba, esto es, digamos, un poco mi vida, y mi vida viene, digamos, comentada a través de la historia. Entonces, la historia, pues, ¿qué tenemos aquí? No sé, el año pasado, por ejemplo, en un congreso que teníamos en la Facultad de Economía, estaba criticando de que tenemos un grado de turismo que se da en español. Y habían unos profesores de la UJI y lo mismo, allí también lo tenían en español. Cuando tenemos, yo, por ejemplo, pues he participado en el HIP, que es el Grade and International Business, ¿no?, donde se imparte en inglés. O sea, otra cosa, digamos, interesante, ahí, por ejemplo, abajo tenéis, en los años 2007-2012, yo fui de los primeros profesores que impartieron clases en inglés, y dejé de hacerlo en el 2012, porque, digamos, había un profesor que, de hecho, actualmente todavía me cuentan los estudiantes, vienen a quejarse, oye, ¿por qué no vuelves a dar tú el grupo aquel en inglés, tal? Estas cosas que no tienen sentido, ¿no?, pero que ocurren en la universidad. Precisamente antes es cuando estuve en Irlanda, en Limerick, y ahí me gustó mucho lo que hacían. También es verdad que era una novia privada. Y esta universidad, me acuerdo, yo tenía en esos momentos mucha inquietud por el triunfo de la economía japonesa. Ahora la economía japonesa está, digamos, en un plano más, digamos, secundario, porque el gigante, digamos, se ha despertado, China, y entonces le ha quitado un poco el puesto que tenía de relieve en el mundo asiático, o en el mundo del Pacífico. Pero lo que sí que me llamó mucho la atención es que ellos, por ejemplo, podían estudiar japonés, ellos podían estudiar asignaturas en japonés, y todo esto lo hacían en Irlanda. Eso es lo que yo, digamos, me quise traer aquí. De hecho, pedí un proyecto al Ministerio Italiano de Innovación para hacerlo en la Universidad de Valencia. Uno de los evaluadores me contestó y me dijo, el proyecto es muy bueno, pero no me lo dieron. Supongo que la mafia tuvo bastante que ver con eso, ¿no? Es una de las cosas que siempre me han interesado. Y, nada, el caso es que se quedó, digamos, en agua de borrajas también. Pero esa idea de, por ejemplo, yo, a mí me gustaría, pues, ahora mismo, lo que debería haber hecho, ahora ya, pues, estoy en otras guerras, digamos, pero a mí lo que me hubiera gustado hacer en aquellos momentos era enseñar distrito industrial en italiano. Porque, además, yo tenía muchos alumnos italianos en el grado de Economía, sin ir más lejos, que les he dejado que me hagan el examen en italiano, y, además, los estudiantes italianos suelen ser bastante más buenos, bastante más responsables, bastante más trabajadores que los nuestros. O sea, que nunca, digamos, he tenido motivo de queja. No sé si estuve a punto de suspender a uno, pero a los Erasmus, a veces, pues, se les aprueba por la cara. Bueno, y a los otros también, pero, digamos, como los niveles han bajado tanto, digamos, comparados con los nuestros, los italianos son muy buenos. Y lo otro que me gustaría hacer, por supuesto, sería, pues, hablar de clusters en inglés, que es, digamos, la otra parte, la misma especialización que yo mantuve en mi tesis. Entonces, digamos que yo tuve la oportunidad, pues, además, tenía una novia japonesa en aquellos momentos, cuando fui a Irlanda, en aquellos momentos, una llamada a Japón costaba 2.000 pesetas, aquello era prohibitivo de mantener, ¿no? O sea, no tenía mucho sentido si no había futuro. Y en una de las, no os voy a contar por qué, pero, bueno, en las circunstancias, ella vino a Barcelona, yo tenía que dar clase, nos enfadamos y ahí se acabó todo, ¿no? Claro, yo no podía ir a Barcelona cuando, digamos, ella quisiera, pues, yo tenía que dar clase. Pero ella no lo entendía porque había un problema cultural. Y eso también es un problema que no nos damos cuenta. A mí me gustaría, digamos, enseñar cultura en el sentido ese. Yo tenía aquí un montón de ejemplos, no os lo voy a contar, pero, no sé, ya que estoy hablando de Japón, por ejemplo, me acuerdo que me dejé la cámara de fotos en un templo que estábamos visitando cuando fui a Japón en el 94 y ella se emperró en que tenía que volver a recogerla. Yo no daba un duro por ella, pero al cabo de una hora la cámara estaba en el sitio donde se me había olvidado. Impresionante. Cosa que aquí, vamos, ni un minuto, diría yo. De hecho, yo me encontré una cámara súper buena, estuve a punto de quedarme con ella en Escocia, pero como estaba con mis amigos, supongo, y acabé dándose, la llamé y se la di al cura, ¿no? Que estaba allí porque estaba a la puerta de una iglesia. No sé si alguien llamó a la puerta para buscar su cámara, si volvió a recogerla porque a lo mejor pensaba que no iba a estar, si volvió no la encontró, salvo que llamara a la puerta, ¿no? Y el pobre hombre, pues, dijo, una cámara que me ha dado Dios, ¿no? Y dijo lo mismo que hubiera dicho yo, supongo, si me la hubiera quedado. Vale, entonces, ese tipo de cuestiones, digamos, se plantean. Otra de las cuestiones también es, no sé, cuando estuve, pues, por los barrios de La Camorra, ¿no? Porque os decía que me gustaba mucho la mafia. Y en ese sentido, digamos, hay un lenguaje, un lenguaje visual, si me apuráis, no hace falta hablar, ¿no? Cuando hablamos de la pasta, pues la pasta es como si fuera la iglesia en Italia. Para nosotros la pasta, pues, es o dinero o un plato de bacarrones o de espagueti. Pero cuando estamos en Italia, pues, yo me acuerdo en cuarto, creo que era, en cuarto curso, tenía un libro de 500 falsos amigos italiano-español y no sé si habían ahí mil nombres de pasta o igual también eran 500, ¿no? De pastas diferentes, pues eso, tiburoncitos o lluvia o, digamos, estas cosas que nosotros apenas manejamos. Entonces, este tipo de... Lo que yo, digamos, quiero contar con esto es estoy muy en desacuerdo de que en España, digamos, se enseña inglés sin enseñarse, que se enseña el idioma, que no se viva. Ideal, podría uno decir, la internacionalización. ¿Qué significa la internacionalización? Dos cosas. Que la persona salga al extranjero, sufra y viva, que es, digamos, mi caso, ¿no? Que nunca yo llegaba al extranjero, no sabía dónde iba a dormir, ¿no? No sé, me quedé en Santa Mónica, estuve diez días porque no encontraba casa en Los Ángeles, ese tipo de cuestiones. En Bolonia, por ejemplo, la primera vez que llegué, el tío ya me dijo, porque había muchos estudiantes Erasmus desesperados, aquí solo se puede quedar diez días y luego se tiene que ir. Y gracias a eso conocí a una chica, digamos, que luego visité Nápoles y que me permitió salir para volver a entrar, para tener más días, para poder jugar a la idea de buscar, digamos, un alojamiento. Allí no cabía ni, por mil razones, por razones culturales, no sé, yo no me iba al fin de semana a casa, yo no era chica, o sea, ves, ahí la chica, digamos, tenía una ventaja, ¿no? O sea, una serie de patrones culturales que hacían que fuera imposible conseguir una habitación. Al final me armé de valor, me vestí con chaqueta y con corbata, porque yo iba como profesor ayudante entonces, y fui a una agencia, pagué la comisión, digamos, correspondiente, y me encontraron, digamos, una casa cara por el centro. Y eso también me permitió, en lugar de estar en Vía Stalingrado, que es donde estaban todos los profesores españoles, en el barrio de las putas, pues yo estaba, digamos, en Tribunali, en Tribunali, que es donde están los tribunales, en el centro de Bolonia, y me ahorré, pues, una pasta, podemos decir, en autobús, ¿no? O sea, porque me permití ir andando a las dos de la mañana por el centro. Y las chicas, era la única ciudad de Italia, decían que las chicas podían andar por la calle sin peligro, ¿eh? En Bolonia, o sea, en Italia, y eso sigue ocurriendo hoy. En España tenemos una situación muy buena. Bueno, lo que os iba diciendo. Entonces, luego vino la otra parte, ¿no? Entonces yo me quedé un poco con la prenda de porque me interesa mucho el japaning. ¿En qué consiste el japaning? El funcionamiento colectivo, tomar las decisiones colectivamente. Todo eso, de hecho, cuando fui a Japón, yo dije, he encontrado un país comunista. O sea, yo conocí el comunismo en Japón. Y el socialismo, por supuesto, está en Estados Unidos. Y el socialismo, o el comunismo, perdón, el capitalismo más salvaje, que yo pensaría que viene de Estados Unidos y conocía muy bien Estados Unidos, lo encontré precisamente en Pekín, en el capitalismo de Estado, digamos, salvaje, donde la gente va, digamos, con alpargatas poniendo cemento. Cuando estaban construyendo el nido, por ejemplo, yo estaba enfrente y tomé fotos. Estaba prohibido tomar fotos. De hecho, podían haber hecho algo los militares, porque es un país comunista, pero a los extranjeros nos tenían, digamos, como protegidos, ¿no? Y, de hecho, tuve un par de visitas a China. Fui tres veces, una con el Confucio, ese viaje cultural que tenemos aquí organizado, que no sé si lo siguen organizando, pero es muy bueno. Y entonces allí, me acuerdo que íbamos al banco y teníamos que estar una hora para que nos cambiaran dinero, porque empezaban a pasarse, digamos, el dinero, hablaban, al final nos cambiaban hasta de ventanilla. Yo decía, pero coño, he dado mis euros en este caso, ¿no?, por una ventanilla, y luego tenía que irme a otra ventanilla para hablar con otra persona que había hablado con alguien de dentro, que salía, que me contaba otra película. No hablaba mucho, porque, claro, el inglés en China, pues, era difícil, y luego la otra experiencia, pues, en Chanchun, por ejemplo, que estuve como profesor dando clase de economía un par de meses, pues, básicamente, tuve que esforzarme mucho, porque allí inglés era lo mínimo, pero español hablaban cinco personas en una ciudad de ocho millones. Bueno, entonces, básicamente, lo que yo quería comentaros es sobre desarrollo local, ¿no? Con esto, más o menos, os he dado la intuición de por dónde yo enfocaría, digamos, la asignatura o cómo debería de plantearse. Entonces, lo ideal sería, digamos, un marco de estilo, pues, como la americana, ¿no?, que tú puedes enseñar lo que estás investigando, que puedes enseñarlo en otros idiomas y que los estudiantes son receptivos en otros idiomas, ¿vale? Entonces, aquí, por ejemplo, se habla mucho de las capacidades de los estudiantes, pero se ha hecho poco, digamos, respecto a los profesores. Hay muchos profesores que saben francés y podían dar clases en francés. Gente, yo que sé, que está en el departamento, aunque no sean profesores y que son investigadores, dichos regatores, no sé cómo, becarios, ¿eh?, que podían, digamos, ayudar. Aquí, normalmente, les prohibimos mucho, digamos, la participación, porque esos son méritos que luego lo ponen en un certificado y que pueden contar, ¿no?, porque tenemos todavía la cultura esta de la titulitis y que pongan el número de horas que he estado y, bueno, y es una maravilla, ¿no?, que hacemos certificados automáticamente y este tipo de cosas que en otros países, pues, se quedarían escandalizados. Yo me voy, yo que sé, ahora mismo a un congreso en Alejandría y a lo mejor estoy soñando con que me dé un certificado, por favor, porque si no, no lo puedo presentar al departamento. Pero a lo mejor lo tengo que pedir porque no los hacen. En este caso, sí, porque es una cultura europea, es una conferencia europea en Atenas, pero si estuviéramos, yo que sé, en otro país, pues a lo mejor no lo harían. Eso es un factor cultural que es a lo que vamos. Entonces, se trata de una aproximación crítica al fenómeno de la enseñanza y si hablamos de enseñanza, digamos, territorializada, como yo decía, al desarrollo local o hablamos de enseñanza de filosofía, que se hablaba antes, o hacemos algo de pedagogía o una actividad, una asignatura de lo que sea, eso se puede, digamos, adaptar a los estudiantes, al entorno que tenemos. En este caso, ya os decía, yo me he basado mucho en una asignatura que es la que, digamos, estaba impartiendo, que tiene que ver mucho con mi tesis doctoral, que es, digamos, el desarrollo territorial, que también llamado economía regional, como dándole, digamos, en los códigos UNESCO, el 10S que tú puedes poner lo que te dé la gana, pues oficialmente nosotros poníamos economía regional, aunque no existe porque los códigos UNESCO también van muy por detrás de la realidad. Entonces, esto te permite un enfoque que hoy necesitamos y que necesitamos los profesores que impartimos en francés, en inglés, en valenciano incluso, que es esa visión holística, lo que yo he encontrado como local, enfocar lo global desde lo local, una combinación, digamos, de perspectivas y sobre todo lo que más me gusta de estas posibilidades de cuando impartimos clases en otros idiomas, en otros idiomas es el poder, digamos, a veces ser más flexibles, el poder, digamos, hacer lo que permite, digamos, salvar a una región, a una nación o un pueblo, que es la creatividad. Eso es, digamos, el valor que aporta, digamos, la asignatura de economía local y que es un factor que no está circunscrito a la economía, que viene normalmente de otros. No sé, por ejemplo, la película esa fenomenal que me ha encantado, digamos, con los disparates, ¿no?, de la forma en que está disfrazada la gente y que se nota que es un disfraz. Precisamente eso, yo creo que es un añadido, es una innovación en positivo, en lugar de verlo como una crítica, oh, pero no parece real, ¿no? Es que yo no quiero que se parezca real. En eso consiste el teatro, ¿no?, a veces, que se vea que, digamos, tiene sentido y nos sirve, pero no es real. Realmente hay pocas cosas reales, pero bueno. Y, nada, finalmente, el tema de la Europa de las regiones es por donde debería de ir la política, que se ha quedado, digamos, un poco cortado, ¿no? Es el hándicap que tenemos en Europa, es que hablamos muchos idiomas, pero no nos comunicamos. Tenemos un problema multicultural, si queréis, porque no hay, yo siempre he sido internacionalista, europeísta, ¿no? De hecho, estuve, me acuerdo, un año, mientras era profesor ayudante, que estuve apuntado a seis idiomas. Estaba apuntado a valenciano, italiano, francés, que estaba continuando, inglés, a ver si lo acababa por fin, y alemán, me apunté a alemán intensivo, que eran dos horas hasta navidad. Hay idiomas como el alemán o el japonés que he pensado que no tiene sentido aprender, pero me ha venido muy bien, digamos, el ver cómo funciona. Yo a todos mis alumnos les recomiendo que se apunten, ya no por salvar el confuncio, que nos interesa, digamos, apoyarlo, pero que se apunten a iniciación chino y que vayan y que no aprendan chino, pero que vayan, que sufran un poco, que vean en qué consiste eso de aprender seis cosas para una palabra, cómo se pronuncia, cómo se escribe, cómo se lee, y entonces eso te permite, digamos, entender mucho. Al lado del chino, pues el japonés es súper fácil, que tiene silabarios, ¿no? Silabario para extranjeros y silabario para nacionales, hiragana y katakana. Y entonces, en ese contexto, ahora han inventado el pinjin, pero a mí me volvía loco el pinjin y de chino nada, ¿no? Entonces, no sé, ya os decía, os quería, digamos, intentar empujaros para abrir la mente, ¿no? Pero que entiendo que uno tiene, digamos, dificultades y a veces tiene que superarlas. Yo no he aprendido tantos idiomas, a pesar de que lo intente, es muy difícil aprender idiomas, para los estudiantes también, pero también sé que, y esa es la enseñanza que os estaba intentando transmitir al principio y que quiero concluir con eso, que lo importante es vivir el idioma, lo importante es la actividad de trabajar un artículo en inglés. A mí me ofrecieron cuando estaba en quinto curso, una que luego fue diputada, digamos, por Los Verdes, me parece que era, una profesora de la Facultad de Economía que ahora debe estar jubilada, que si queríamos hacer una exposición de un artículo leído en inglés, pero explicado en clase, en castellano, por supuesto, entonces era mucho pedir hacerlo en inglés en clase, ¿no? Pero yo entiendo que el hacer actividades, por ejemplo, yo lo que recomiendo a mis alumnos no es que se vayan al extranjero, que sería fenomenal y hoy se puede y Erasmus te paga infinitos viajes, sino el trabajar aquí en inglés y el trabajar aquí en inglés, pero en el sentido de trabajar, no en el sentido del inglés, menos peso al idioma y más peso a lo que estás aprendiendo. En este caso, economía, yo les decía, mirad, os particularizan economía, con economía en inglés para un estudiante de derecho, solo con economía tendrías para todo el curso, no necesitas estudiar derecho, porque te va a resultar tan duro estudiar economía en inglés, si la economía es lo contrario de la María, no es el hueso duro de roer. De hecho, yo me acuerdo que el decano en una conversación me dijo que nosotros éramos el cuello de botella de la facultad. Yo decía, pero si estoy suspendiendo a los alumnos porque no saben escribir, porque tienen faltas de ortografía, no porque no saben matemáticas o economía, lo que pasa es que es inconstitucional suspender por faltas de ortografía. De hecho, en los grupos de innovación, de la enseñanza de innovación en inglés, lo decía un compañero que era de derecho, no podemos suspendernos por faltas de ortografía. Estábamos pensando en faltas de ortografía en inglés, imaginaos en qué mundo estábamos totalmente ajeno. El problema es yo los suspendería a todos por faltas de ortografía en castellano, pero si yo los suspendiera por eso, ¿por qué no los están suspendiendo los otros profesores? ¿Cómo pueden hacer cinco asignaturas en derecho sin faltas de ortografía y en economía cometer todas? No me lo creo. Luego, el que está fallando es el profesor. Yo estoy suspendiendo indebidamente a una persona cuando los otros profesores no lo están suspendiendo. Este tipo de cuestiones son importantes a la hora de entender cómo es la docencia. Vale, gracias. Perdón. Y no he contado nada de lo que iba a contar.